La unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil encontró este jueves el cadáver de Fernando Espiño Iglesias, el preso de Pereiro Daguiar que permanecía fugado desde el pasado 13 de agosto cuando no regresó de un permiso penitenciario. Los agentes encontraron su cuerpo enterrado en una finca del pueblo de Senra, ubicado en el municipio de Piñor de Cea, que estaban rastreando desde hace tres días. Tenía signos de violencia y los investigadores descartan una muerte natural. Acaban de encontrar o cuerpo do, parece ser, no se sabe, un cuerpo ahí, era o que estaban buscando, o que vos podo contar, que acaba de aparecer o cuerpo, acaban de levantar o cadáver, acaban de salir con él hacia Urense, hacia un atómico forense. Apareceu un terreno ahí, creo que enterrado, que estaba enterrado, bueno, pareceu, xa leva, penso que leva bastantes días en descomposición, xa, bastante olor, é o que vos podo contar un poquinho, o que me dixeron ahí, pouca cousa. La Guardia Civil informó también de la detención de dos personas en relación con su fallecimiento. Uno de ellos, que también estaba interno en un centro penitenciario y actualmente de permiso, era amigo de la víctima y propietario de la finca y la granja donde se encontró el cadáver. La detención de los dos hombres ya se produjo el pasado lunes. Los agentes investigan si una herencia de 35.000 euros que recibió la víctima de su madre puede estar detrás del móvil del crimen. La recepción de ese dinero, unido a un problema de salud, pudo motivar su huida de prisión. Según fuentes policiales, tras su fuga de la cárcel, había comprado una caravana y se desplazaba con ella por diversos puntos de la provincia de Pontevedra. Fernando Iglesias Espiño, natural de Silleda, cumplía condena en Pereiro de Aguiar por el asesinato de su mujer de 39 años y sus dos hijos de 18 y 12 años respectivamente en las Palmas de Gran Canaria en 1996, uno de los sucesos que forman parte de la crónica negra del país. El fallecido ya había disfrutado más veces de permisos carcelarios, al menos en una decena de ocasiones, y sin quebrantamiento alguno al encontrarse en la actualidad en tercer grado en régimen abierto y en el tramo final de su condena, cuya finalización estaba prevista para 2021. Con 63 años, 41 cuando cometió el crimen, el interno llevaba 22 años en prisión. Fue castigado a 54 años en tres rejas, pero en aplicación del Código Penal vigente en aquel entonces se fijó el máximo en 25. El suceso ha causado una gran conmoción en el municipio de Piñor de Cea. Aquí no nos aconsello como alcalde que no te aconsella, parezca un cadáver un poco fuerte, saber en realidad quién fueron los que o enterraron aquí, qué es lo que pasó para estar este cadáver aquí. Los dos detenidos pasaban esta tarde a disposición judicial.